doy gracias al señor por la oportunidad que me da de poder a llegar hasta sus hogares con la palabra del señor y quiero decirles que este es un día de mucha bendición ya el día de ayer ya ya pasó ya hoy es un nuevo programa creo que el día de ayer fue de mucha bendición no tengo la menor duda y creo que hoy va a ser de bendición también el programa y espero que tome nota de lo que le voy a transmitir siempre recuérdese que le he recomendado que por favor tome nota de los versículos que le voy a leer porque eso ayuda mucho porque los 30 minutos se pasan rápido y después usted puede leer la biblia y la palabra como siempre le he dicho es una fuente inagotable y entre más uno la lee más va sacando más dios le va mostrando entonces es importante que tomemos nota verdad de los versículos que vamos a leer siempre es una bendición el poder estar en contacto por este medio yo le le animo a que sea siempre un fiel oyente de la radio porque es una bendición el poder de esta manera estar conectados y le pido sus oraciones para que dios siempre nos nos siga dando la palabra que que nos bendice la bendición no solamente es para usted como oyente sino para mí como como el que voy a exponer el mensaje verdad yo soy el primer bendecido porque lo que le voy a transmitir es de la bendición que yo dios ya me dio y mientras estoy compartiendo me sigue dando más o sea que esta es una fuente inagotable y creo que es bien importante que que nosotros aprovechemos el tiempo debido a que hay mucha necesidad quizá usted puede estar bien en el señor pero hay otros que que necesitan escuchar un consejo necesitan el auxilio de alguien no hay que olvidarlo de que hay hay muchos que están pasando por momentos difíciles a través de que han caído en desobediencia y algunos todavía no han conocido a cristo y los dos grupos están necesitados tanto el que es hijo de dios y se ha desviado del camino necesita ser restaurado y aquellos que todavía no han venido a cristo y por primera vez necesitan entregar su vida a cristo están necesitados también de personas que estemos apasionados por por restaurar esa vida así es que dios nos ha dado el ese ministerio de la reconciliación como lo dice en segunda a corintios a 5 19 entonces debemos de de buscar a esas personas que necesitan ser reconciliados con dios por medio de jesucristo entonces yo creo que es bien importante que que tomemos nota de lo que de lo que vamos a hablar y espero con la ayuda del señor darme a entender porque este es un nuevo día que dios ha preparado para nosotros y debemos de aprovecharlo al máximo yo quiero hacer una breve oración para presentar este tiempo y pedirle a dios la gracia la sabiduría para darme a entender verdad de lo que le quiero hablar en este en esta hora padre en el nombre de jesús te doy gracias buen dios por la oportunidad que me das de poder transmitir tu palabra bendecir a los oyentes de radio nazaret y aquellos a que son también seguidores aquí en las redes sociales que puedas tú darles la porción que ellos necesitan todos de alguna manera necesitamos ser bendecidos por tu palabra te pido buen dios que me des la gracia la sabiduría para poder exponer la palabra que tú me has dado para bendecir a los oyentes en el nombre de jesús muchas gracias señor gracias padre en el nombre de jesús amén bueno estaba meditando en el en el mensaje que dios me ha dado para para transmitir hoy y el tema es en cristo somos nueva criatura si usted está en cristo usted es nueva criatura y déjeme decirle que no importa la condición en la que usted haya vivido en el tiempo que usted vino a cristo si usted estaba viviendo una condición pecaminosa desastrosa si usted estaba aislado de la sociedad pero si usted vino a cristo usted es nueva criatura y debe de mantenerse con esa convicción de que usted es una criatura en cristo jesús nueva y por lo tanto lo del pasado ya no ya no cuenta obviamente si usted no está practicando a lo malo entonces yo quiero decirle que aprovechemos ese privilegio de ser una criatura nueva en cristo jesús y al ser nuevas criaturas nosotros debemos de aprovechar el tiempo y ayudar a aquellos que de alguna manera están en desobediencia que están alejados de dios para que oremos por ellos como podemos ayudar a alguien que está desviado del camino de la verdad pues alguna manera podemos ser de bendición como orando por ellos pidiéndole a dios misericordia porque de hecho nosotros no somos los que convencemos a nadie el que convence es el espíritu santo él es el que convence al mundo de pecado lo dice la palabra pero si podemos contribuir como también con un buen testimonio y podemos contribuir también anunciándole a esas personas como en mi caso yo estoy anunciando por este medio que si usted está en cristo y usted nueva criatura manténgase aferrado a esa verdad y pórtese bien ore por los que están caídos no los vea mal porque dios ama al pecador obviamente dios aborrece el pecado pero al pecador lo ama a tal grado que envió a su hijo jesucristo para que viniera al rescate de todos los pecadores entonces es importante que si nosotros estamos en cristo reconozcamos la realeza de la palabra ya con el entendimiento abierto como les decía el día de ayer que les hablaba que dios abre el entendimiento para que para que podamos entender la escritura podamos reconocer que en cristo somos nuevas criaturas segunda corintios 5 17 que dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo dice esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación entonces nosotros necesitamos reconocer que si hemos sido reconciliados con dios por medio de nuestro señor jesucristo podemos ayudar a otros a reconciliar a otros para con dios como lo podemos hacer como le decía orando por ellos viéndolos con misericordia pidiéndole a dios por ellos y portándonos bien para que vean que si vale la pena estar en cristo y cuando podamos obviamente darles el mensaje pues hay que hacerlo entonces es bien importante esto porque le estoy hablando de esto porque hay mucha necesidad de que las personas que se han desviado del camino sean restauradas yo un día llegué exactamente a reconciliarme con el señor sabe cuándo cuando me encontré como el hijo pródigo estaba necesitado de ser reconciliado y sabe que cuando vemos el relato que de hecho hoy habló una parte nuestro pastor de lo que sucedió con el hijo pródigo cuando el padre el único mensaje que dio es póngale vestiduras nuevas zapatos en sus pies y no dijo otra cosa más atiéndalo entonces hay mucha gente que está necesitada de ese amor de padre y ese padre es nuestro dios por excelencia entonces veía ese relato y él les dijo padre cuando este hijo pródigo volvió en sí como yo llegué un día necesitado cuando el hombre está necesitado justo en el momento que las oraciones van a ser escuchadas en el trono de la gracia junto en el momento que el mensaje va a ser efectivo es cuando estas personas vuelven en sí como yo lo estuve un día volví en sí y busqué a ese dios de reconciliación a ese dios de restauración entonces ahora que estoy en cristo porque yo no no puedo anunciarle a otros que dios es un dios de oportunidades claro que debo de hacerlo y ese es el consejo que le quiero dar a usted que si usted es nueva criatura si usted nunca ha vivido la vida de un hijo pródigo porque los hijos pródigos son aquellos que ya siendo hijos se van al mundo y regresan en cambio hay unos que no son hijos todavía y necesitan salvación entonces los dos grupos están necesitados hoy en día y nosotros podemos colaborar entonces vemos en lucas 15 21 cuando este pródigo estaba en una crisis tremenda él dijo padre es pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo esa es una genuina reconciliación con dios eso es un genuino arrepentimiento cuando nos consideramos que hemos fallado a dios si usted es hijo de dios y está en el mundo vuelva en sí acérquese humillado ante la presencia de dios y dios que es grande en misericordia por eso este relato que o esta parábola del hijo pródigo jesús la puso como un ejemplo para ahora en día aquellos que están desviados del camino vuelvan a reconocer que han fallado pero que los los brazos de un padre de amor están extendidos para recibirle sabe cuando este hijo pródigo reconoció que no era digno de ser llamado hijo por haber gastado sus bienes por haber cuáles bienes son los que gasta el hijo pródigo ahora los bienes espirituales quizás usted antes predicaba antes cantaba en o sea estaba en el ministerio de la alabanza tocaba algún instrumento y quizás por irse al mundo usted ya perdió esos bienes que tenía y ya no los está obteniendo porque porque el pecado no le permite estar en un privilegio entonces usted es un necesitado de volver en sí y sabe que es lo que dice la palabra que cuando este padre vio perdóname que cuando el padre vio y escuchó el arrepentimiento de su hijo entonces viene el momento donde este varón ordena a sus siervos que le pusieran que calzado en sus pies vestido nuevo pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies esa fue la orden y esa es la orden que el señor puede dar en este día si usted se arrepiente le pide perdón a dios por haberse alejado por haberse ido al mundo donde ya no a usted no le pertenece esa esa vida entonces yo le quiero invitar en este día a que usted aproveche el tiempo para que se reconcilie con el señor usted puede reconciliarse con el señor por medio de nuestro señor jesucristo y a lo que voy a llegar después de esto es lo que dice isaías cuando usted reconozca que dios lo ha perdonado como en mi caso dios me ha perdonado me ha restaurado me ha convertido en un mensajero de su palabra ahora yo tengo una convicción que en cristo soy nueva criatura y que dicen isaías no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas lo está diciendo isaías y esto le quiero decir a usted que ya está restaurado si usted un día le falló al señor pero dios ya lo restauró ya no traiga recuerdos de su vida antigua que le trae tristeza le trae decepción a su vida por los pecados que hizo porque porque ya dios ya se los perdonó cuando en cristo estamos somos nuevas criaturas y lo pasado ya no cuenta porque todo ha sido nuevo entonces usted disfrute el derecho de ser hijo de dios restaurado usted ha venido a recibir vestido nuevo ha recibido calzado en sus pies porque tiene que estarse angustiando isaías 43 48 escríbalo en su mente en su corazón si usted es uno de los que ha sido restaurado y si usted se va a restaurar hoy a partir de hoy ya no traiga recuerdos de las cosas pasadas como lo dice isaías 43 18 y 19 he aquí yo hago cosa nueva dice el señor pronto saldrá a luz sabe cuando venimos arrepentidos yo tengo ya más de 15 años 16 años estoy cumpliendo de que dios hizo una verdadera restauración en mi vida y desde ese tiempo hasta el día de hoy no me pasa el gozo de esa restauración porque porque yo puedo ser un hombre de bendición ahora predico el evangelio ahora aconsejo a la persona ahora estoy pendiente de aquel que está enfermo para orar por él para poder darle palabra de vida para poder darle palabra de aliento aquel que está caído aquel que está desanimado aquel que no conoce el evangelio de cristo estoy pendiente porque porque desde que me reconcilié como el hijo pródigo desde ese día hasta el día de hoy me considero una nueva criatura y le ministro a usted que si usted está en cristo usted es nueva criatura porque se tiene que angustiar de su pasado disfrute el evangelio sea uno de mis consiervos de mis compañeros de milicia y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable porque tiene que estarse quejando de su pasado si en cristo somos nuevas criaturas si hemos sido reconciliados para ser de bendición si nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación por medio de nuestro señor jesucristo ayudemos a que otros sean restaurados y no estemos decaídos por un pasado que ya no cuenta en el señor entonces no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz oiga lo que dice aquí las fieras del campo me honrarán si aún las fieras del campo pueden honrar a dios porque dios hace brotar agua en los desiertos porque nosotros como hijos de dios restaurados no vamos a honrar a ese dios que un día nos sacó de las tinieblas y que ahora estamos en su luz admirable porque porque se nos ha olvidado lo grandioso que es nuestro dios muchas veces necesitamos clamar a dios como le decía el día de ayer que dios nos abra el entendimiento como le abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran comprender las escrituras y darse cuenta la gran bendición que tenemos que en cristo somos nuevas criaturas y que somos llamados para tener vida y para que tengamos vida en abundancia no para estar deprimidos no para estar acongojados por un pasado que ya no cuenta amado oyente disfrute el derecho de ser hijo de dios porque en cristo somos nueva criatura y las cosas viejas han pasado ya no cuentan las cosas viejas por lo tanto disfrute el evangelio de jesucristo y anuncie con denuedo de que dios es un dios de victoria en nuestra vida dios nos da esa vida gloriosa y disfrutémosla pero si usted todavía está trayendo recuerdos de la vieja manera de vivir de la vieja vida y le trae tristeza usted está muy mal ¿por qué? porque está desobedeciendo esta palabra profética no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas es aquí que yo hago cosas nuevas cuando estamos en cristo somos personas nuevas nuevos personajes ¿por qué? porque el fluir del espíritu santo va a ser el que nos va a ayudar para vivir una vida completamente victoriosa en cristo jesús yo le quiero animar en este glorioso día a que se examine si usted está viviendo el evangelio como lo dice la escritura no recordando las viejas cosas que hacía usted está en buenos pasos pero si usted está recordando su pasado y se deprime usted está muy mal y necesita entregar eso yo le animo en el nombre del señor a que disfrutemos el derecho de ser hechos hijos de Dios disfrutemos pero no nos consideremos más que otros este hijo pródigo tenía un hermano que no se gozó de su restauración de su reconciliación de su regreso a casa y así hay muchos hoy en día que no están disfrutando el evangelio ¿por qué? porque cuando ven a otro que se va de la iglesia falla se va al mundo y cuando esta persona regresa que puede ser el fruto o el producto de oraciones de los padres o de los familiares o de los pastores que han orado por este personaje que se alejó y regresa y usted puede estar enojado porque regresa y sabe qué es lo que pasa cuando alguien regresa se vuelve agradecido y este ha sido mi caso cuando Dios me restauró me dio el gozo de la salvación ese gozo que yo había perdido lo recuperé y ahora puedo deleitarme y ahora no le hago caso a la crítica a lo que la gente diga que somos fanáticos que los predicadores somos unos aprovechados no me importa lo que diga la gente porque esa gente no conoce lo que un día Dios hizo de mi vida y lo que hizo es que perdonó mis pecados los echó a lo profundo de la mar y él no se vuelve a recordar de ellos entonces qué es lo que yo hago ahora hago caso a la palabra para qué me voy a acordar si me voy a acordar de mi pasado es para glorificar a Dios y darme cuenta de la misericordia tan grande que Dios tiene que me sacó de una vana manera de vivir y ahora puedo anunciar con de nuevo el evangelio de la reconciliación amado oyente yo le invito a que reflexione si usted está en Cristo usted es nueva criatura las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y necesita volver en sí el hermano del hijo pródigo el que se sentía que estaba bien él no estaba bien porque no se alegró del regreso de su hermano y así hay mucho creyente en las iglesias que no se alegran cuando un pecador se arrepiente cuando alguien viene a Cristo y máxime cuando es alguien que ya es hijo y que se había alejado no se gozan y sabe que yo he hecho vida en mi vida esa palabra cuando yo veo que un hijo de Dios regresa arrepentido por haber estado en pecado me gozo me gozo de una manera impresionante y también me gozo cuando una persona por primera vez viene a Cristo me gozo porque si la palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente porque no puede haber fiesta aquí en la tierra entre nosotros los hijos de Dios cuando alguien se convierte a Cristo por eso me gusta un un cántico que se lo voy a poner hoy que dice he decidido volver a Cristo si usted ha decidido volver a Cristo usted es nueva criatura y debe de decir no vuelvo atrás si usted ha decidido volver a Cristo por favor le suplico no vuelva atrás aunque lo critiquen aunque hablen más de usted no se preocupe siga a Cristo pero manifestando frutos dignos de arrepentimiento que usted cuando mira a alguien que está caído anhele su restauración anhele la restauración ¿por qué? porque usted ya ha decidido reír a Cristo y no puede estar enojado cuando ve que alguien está necesitado alguien está buscando de Dios contribuyamos para la reconciliación de las personas que están caídas ¿cómo vamos a contribuir? con un buen testimonio con una buena conducta con un mensaje para ellos con las oraciones recuérdese que dice la palabra que el que siembra con lágrimas con regocijo va a cosechar ¿cómo es sembrar con lágrimas? cuando empezamos a orar por alguien que no está buscando de Dios y que nosotros sabemos que es hijo de Dios pero que se ha alejado cuando a mí acá en la congregación se acercan personas a decirme hermano Moisés ore por por tal persona que no quiere venir mire aquí están sus hijos aquí está su esposa pero él no quiere venir ahí mismo aprovecho y le digo padre en el nombre de Jesús yo declaro que aquí vamos a ver a este varón que se ha alejado el siguiente domingo ahí está ese varón y lloro cuando veo eso ¿sabe por qué? porque con lágrimas le pedí al Señor con lágrimas le pedí al Señor que esa persona volviera en sí y regrese a casa y algunos como bravitos ahí decían ese que viene otra vez no era el que andaba allá afuera actitud del hijo o del hermano mayor del hijo pródigo entonces si hemos decidido regresar a Cristo no volvamos atrás mantengámonos con el gozo de la salvación siendo personas de bendición ayudemos a otros oremos por aquel que está desanimado echemosle la mano Dios a través del Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado pero si nosotros podemos contribuir como le digo con nuestra conducta con nuestro testimonio con nuestro mensaje con nuestra manera de vivir en Cristo podemos colaborar en este caminar de aquellos que se han desanimado y están regresando y si usted amado amigo todavía no es partícipe de ese regalo que se llama salvación y vida eterna en Cristo Jesús yo le hago un llamado hoy necesario es que los hombres se arrepientan porque habrá un día donde ya no habrá esa oportunidad y un día podrá decir usted he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo y si usted llega a ese nivel de seguir a Cristo usted no va a sentir deseos de volver atrás y se va a convertir en una persona de bendición usted va a ver que aunque le llamen el aleluya aunque le digan fanático que le digan te arruinasco usted no le va a importar porque usted ha decidido venir a Cristo y usted está siendo un contribuyente en la obra del Señor ¿para qué? para reconciliar a otros por medio del arrepentimiento en el corazón del hombre llega el perdón este hijo pródigo lo que pasó es que él había perdido todo como quizás usted ha perdido todo este hijo pródigo perdió su herencia lo gastó todo pero usted lo que ha perdido son los privilegios ha perdido todo lo que tenía ha perdido la confianza que le tenían eso perdemos cuando nos vamos al mundo y el diablo lo que quiere es matar robar y destruir su vida pero el Señor ha venido para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia acuérdese desde el primer día de este año 2018 se está predicando que en Cristo tenemos vida en abundancia ¿será que la estamos disfrutando? ¿de qué abundancia estamos hablando? hablemos de la abundancia del amor de Dios en nuestro corazón para poder anunciarle a otros que Dios es Dios de oportunidades que Dios es Dios de tiempos y que pueda usted disfrutar el derecho de ser hijo de Dios el derecho de una nueva criatura en Cristo Jesús si usted todavía no es creyente solamente dígale al Señor te entrego mi vida reconozco que soy pecador he fallado por no haber recibido esa verdad pero hoy me arrepiento de mis pecados te entrego mi vida y me convierto en nueva criatura y de este día no se olvide de siempre ministrar a su alma que usted ha decidido seguir a Cristo y que usted está dispuesto a no volver atrás y cuando nos ministramos a nosotros mismos de esa manera el día de ayer escuchaba un siervo este que estaba cantando este canto y me gozaba porque yo me lo ministro a mi vida me lo ministro a mi vida lo ministro a mi alma con mis propias palabras y le digo he decidido seguir a Cristo he decidido no volver atrás y aunque me critiquen aunque hablen mal de mi no me interesa y si me interesa sabe que me interesa de alguien que me critique me interesa orar por esa persona hoy este día me dieron una gran noticia Dios me dio el regalo en un viaje misionero llevaron un video de una persona que tiene sus padres y sus hermanos en Centroamérica y lleve ese video un saludo en un video lleve mi computadora y mi proyector a una casa lejos caminé y les presenté un saludo de un miembro de esta iglesia una familia que no se habían convertido al Señor y lleve un mensaje de salvación a esa familia y declaré salvación en esa familia y hoy este varón me trae la noticia esto ha pasado ya por unos 4 años me dice mi hermano Moisés todos mis hermanos están en Honduras algunos de ellos son profesionales todos están en iglesias cristianas y que Dios lo bendiga como no me voy a gozar cuando hacemos uso de la vida en abundancia en Cristo Jesús la vida en abundancia la que yo vivo es la vida llena de amor por las almas perdidas llena de ese amor hacia el necesitado y yo quiero transmitirle hoy si usted es un creyente que ha experimentado el favor de Dios haga uso de esa riqueza de amor de Dios que tiene en su corazón y ayudemos a que otros se restauren a que otros vengan al conocimiento de la verdad y usted que por primera vez ha tomado la mejor decisión de su vida no se va a arrepentir porque esta es su oportunidad yo me voy a despedir los 30 minutos ya se nos fueron solo voy a hacer una oración para bendecir su vida independientemente de la vida en que usted tiene usted necesita reconocer que en Cristo somos nuevas criaturas y no traiga el pasado que le trae tristeza si se va a acordar de su pasado es para glorificar a Dios de la misericordia que él tuvo Padre muchas gracias por esta oportunidad bendice a los oyentes de Radio Nazaret bendice a sus locutores de esa radio bendice a cada persona que en diferentes cantones en diferentes caserillos de la zona rural de Carolina allá en Honduras en la zona que se escucha yo los bendigo en el nombre de Jesús sé que más tarde va a estar saliendo esto al aire en Radio Nazaret y a los oyentes y seguidores por las redes sociales los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que aquellos que han decidido servir a Cristo procure no volver atrás porque estamos en tiempos de bendición en tiempos de bendición bendice papito a todas esas personas en el nombre de Jesús que se toman este tiempo de ser seguidores y que puedan transmitir a sus contactos este mensaje porque lleva bendición lleva reconciliación en el nombre de Jesús gracias Señor muchas gracias por su sintonía seguiremos el próximo sábado y el próximo domingo recuérdese recuérdese que el programa está saliendo en Radio Nazaret por la tarde si quieren El Salvador familiares en las zonas de allá de San Miguel puede darle pues el nombre de Radio Nazaret y y está saliendo el programa que Dios nos ha permitido ya por muchos años está saliendo a las cuatro de la tarde hora de El Salvador los domingos y el el día el día sábado es a las tres de la tarde hora de El Salvador es así de que si usted es un oyente muchas gracias por sus oraciones y le bendigo en el nombre del Señor y espero que que Dios nos ayude para seguir transmitiendo la palabra muchas veces lo hacemos de diferente manera pero hoy lo predico aquí en la red social y más tarde lo van a transmitir por Radio Nazaret en Carolina San Miguel El Salvador saludos a los hermanos salvadoreños y si Dios permite en este próximo viaje misionero por allá nos miramos que le vaya bien en todo lo que emprenda y no se olvide de seguir a Cristo y no volver atrás gloria al Señor gracias gracias gracias